técnico de Chipia Semenil, y para comenzar vamos con la pregunta de Natalia León de Fox Sports, adelante Natalia. Buenas noches a todos. Profe, ¿Qué tal? Buenas noches, bueno, pues, preguntarte tus sensaciones de este partido, y también, pues, el tema de que de en el lapso de dos minutos, pues, hayan cambiado los papeles, ¿No? El Guadalajara que pudo llevarse este partido, tener la ventaja, y después un un gol en contra, balón parado, y y no sé, no sé con 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 caro cómo se haya manejado, darle ánimos por por fallar el penal. Somos un equipo, y nos ha fortalecido el funcionar como equipo, mete gol una, y es todo el equipo, se falla y falla todo el equipo, caro tiene todo mi respaldo y el de todo el equipo, y no tengo duda que si tienen la oportunidad, va a meter gol el siguiente partido. Entonces, es una jugadora madura, de total experiencia, y está de malo que le podamos decir, obviamente, todos sufrimos, todos gozamos, todos festejamos, entonces, es saber tomar la derrota para ir allá y buscar el partido, y ganarlo. Daremos la vida para ganar esa copa. Gracias, profesor. Muchas gracias, Natalia. Ahora vamos con la pregunta de Ciflali Medina, del diario Cancha de Mural. Adelante, Ciflali. Gracias, Javi. Hola, ¿qué tal, profesor? Buenas noches. Preguntarle, en este caso, sabemos que su equipo es muy joven, ¿no? Hay jugadoras que algunas están viviendo su su primera liguilla, en cambio, Tigres, ya es un equipo que está acostumbrado a este tipo de escenarios. ¿Cómo encarar el partido de vuelta, tomando en cuenta este factor, o cómo suplir esta falta de experiencia ante Tigres? Gracias. Sí. Mira, la verdad, la mística de Chivas, de mi equipo, las jugadoras, es atacar. Es lo que mejor hacemos. ¿Me escuchan? Ya se cortó. ¿Ya? ¿Me escuchan? Sí. Este, es lo que mejor hacemos. Lo he dicho, nunca más frenaré al equipo, y vamos a ir a buscar el partido desde el primer minuto, atacando. Pase lo que pase, se podrá ganar o perder, pero daremos todo. Hoy fue un partidazo, fue un partidazo, muy digno, a Tigres, le jugamos al tú por tú, y tuvimos las jugadas más claras, entonces, estoy totalmente confiado y seguro de lo que pueden hacer las jugadoras la próxima semana. Gracias, Islali. Ahora vamos con Mónica Morales, de las Musas del Balón. Adelante, Mónica. Gracias. Buenas noches, profe Edgar. Oye, yo te quiero preguntar si ya tienes un diagnóstico de Alicia Cervantes, si vas a poder contar con ella en el partido de vuelta. Y, Edgar, ¿cuál va a ser la clave para pegarle a Tigres en una cancha tan complicada como lo es el Volcán? ¿Qué va a contar con la afición? Mira, al jugar en Chivas, te tienes que acostumbrar a jugar en cualquier tipo de escenario. Con todo respeto, no creo que sea muy diferente al Volcán a lo que hoy vivimos con el apoyo impresionante de nuestra gente. Quiero pensar que aún con la derrota se fue contenta porque las jugadoras se brindaron al máximo. Y pues vamos a ir allá. Si toca quedar campeón allá, pues qué mejor. Pero sin duda alguna, no porque sea el Volcán o la afición que tengan, vamos a ser precavidos. Todo lo contrario. Lo he dicho siempre, no me da, no tengo algún reparo en decir, vamos a ir a atacar. Es lo que mejor hace el equipo con cierto orden y no hay nada, no hay nada que perder. Vamos a ir por todo. De Alicia Cervantes, ¿ya tienes algún diagnóstico? Gracias a ti, Mónica. Ahora es el turno de Ivonne Almaraz del diario Esto. Adelante, Ivonne. Gracias, Javi. Pues aprovechando justo la pregunta de mi compañera, preguntarle profe, justamente el tema de Alicia Cervantes, si ya tiene un diagnóstico y cómo está. Entiendo también, lo decía hace nada, ¿no? Que cuando, bueno, que no le preocupaba el tema de ver quién estaba y quién no, porque todas en chivas están preparadas para jugar. Pero sabiendo lo que significa pues Alicia y el verla abandonar el campo entre lágrimas, pues cómo está ella y cómo tomar esta parte en caso de que no pueda estar ya para la vuelta, ¿no? En un partido muy importante. Gracias. Sí, no tengo duda de que Alicia va a estar. Por ahí tendrá noticias del área médica, pero me parece que no es nada de consideración. Gracias, Ivonne. Y por último, vamos con Enrique Ortega, de Agencia Pressport. Adelante, Quique. Hola, Edgar. Buenas noches. Oye, ¿qué te pareció la respuesta por parte del público? Hoy agotaron los boletos que estaban disponibles por el tema de la pandemia. ¿Qué tanto influyó en lo positivo para poderle jugar de tú a tú a Tigres y quedarse a solos instantes de poder poder haber llevado la ventaja al estadio universitario para la vuelta? Sí, sin duda lo que mencionas es vital. Es una realidad. Digo, lastimosamente por la pandemia la gente no podía venir. Me gusta que por medio del fútbol los equipos que dirijo pues transmitan algo, transmitan garra, transmitan alegría, pasión, combatividad, que es lo que me enseñaron a mí desde chico aquí. Entonces, el que hayan agotado los boletos hoy, me quito el sombrero, la verdad, con la gente, porque aparte de que vinieron y pagaron su boleto, pues hay que brindar espectáculo también. Creo que hoy, en mi opinión, la gente se puede ir satisfecha, contenta de lo que vio y no tengo duda de, y lo que nos han mostrado de apoyo es amor incondicional y saben que podemos ir a ganar a Monterrey. Entonces, muy agradecido con la gente y esperemos devolverles esa confianza con una buena copa. Gracias a Edgar Mejí, gracias a todos ustedes por haberse conectado.